El audio de la viuda de Ángel y la madre de Mateo. Escuchemos y veamos aquellos que tienen la posibilidad de vernos. Estamos en mi domicilio, Barriongay. Hoy nos juntamos con los chicos de teatro. Vinieron a hacerme un apoyo solidario como para demostrar que no solamente saliendo a la calle y exigiendo justicia con pancartas y demás. Podemos hacer un reclamo de justicia sino transmitirle al barrio que se una y que con la alegría y con muchas emociones también se puede pedir justicia. Estamos pidiendo justicia por Ángel y Mateo asesinados el 13 de febrero del 2021 por el empresario Matías Piatoni en Ruta Nacional 12. El empresario Matías Piatoni y acá de Corrientes los impactó de frente cruzándose de carril a alta velocidad en Fort Mustang, muriendo ellos instantáneamente en ese siniestro. Y hace un año y diez meses de su fallecimiento y todavía estamos en la espera de justicia y que se esclarezca el caso. Lo que yo le pido a la justicia es que deje de mirar un pobre a un costado, que deje de ayudar a los ricos y que se ponga un poco del lado del pobre también. Ahí está, justicia para Ángel y Mateo, sin cortar nada, sin cortar ni transitar por las calles. Hizo esta obra de teatro para niños y juntó a todos los chicos del barrio Ongay, pidiendo justicia. ¿Cómo está eso? Bueno, en mano del Superior Tribunal de Justicia, por el tema de cambio de carátula, lo decimos siempre. Había expectativas de que esto pueda tener alguna resolución, alguna respuesta del Superior después de ya largo tiempo. Largo tiempo. Espera. Pero el Presidente Superior de Justicia, Eduardo Rey Vázquez, calculaba que antes del fin de año podría llegar a salir cuando nos visitó, ¿no? Bueno, esperando esto que va a pasar con respecto a esto, ¿no? A la muerte de Ángel y de Mateo. Horacio, la situación del ginecólogo Dace, ¿cuál es? Bueno, decíamos ayer, lo último fue el requerimiento de elevación al juicio por la causa sobre abuso sexual gravemente ultrajante y fue procesado por otra causa. Él dice no conocer a la víctima, ¿no? Hasta el momento no apelaron este procesamiento y esta es la situación procesal. Bien.